Bueno, ¿tiene algún panorama para este fin de semana, para este día sábado puntualmente? Yo le voy a contar de uno. Este sábado, a las 20 horas en la terraza del Centro Cultural San Antonio, se presentará de manera gratuita el destacado cantautor nacional Manuel García, concierto que espera congregar a miles de sanantoninos y que busca coronar un mes lleno de actividades en el Centro Cultural. Gonzalo Obrard nos cuenta más sobre este evento en el siguiente informe. Así es como están, este día sábado a las 20 horas se llevará a cabo una importante actividad en el Centro Cultural de San Antonio. Específicamente en la terraza del Centro Cultural se presentará el destacado cantautor nacional Manuel García, una actividad absolutamente gratuita, de la cual obviamente pueden asistir todos los sanantoninos, sanantoninas, visitantes que estén durante este fin de semana en la ciudad de Puerto. Para tener más detalles de lo que será este concierto de Manuel García en el Centro Cultural de San Antonio, estamos con Camila Quijada, encargada del Departamento de Comunicaciones del Centro Cultural para invitar a la gente y también dar algún tipo de recomendaciones para que se lleve de buena forma este concierto de Manuel García. ¿Cómo está Camila? Cuéntanos. 20 horas, terraza del Centro Cultural. ¿Cómo se gesta que venga un destacado cantautor como Luis García? Exacto. Bueno, este concierto de Manuel García es el hito del mes de noviembre del Centro Cultural, el hito dentro de nuestra programación mensual. Como tú bien dices, este sábado a las 20 horas, un concierto que va a ser al aire libre de este reconocido cantautor nacional, Manuel García, que llega acá al puerto en un súper buen momento. Viene llegando de una gira por Estados Unidos, por México, por todo Norteamérica en realidad. Está presentando estos días, el mismo día del concierto, está lanzando un nuevo disco, lo que no es menor, y también es cabeza de serie en la próxima cumbre del rock chileno. Bueno, así que Manuel García viene en un tremendo momento a dar este concierto gratuito acá al Centro Cultural San Antonio. ¿Cuánta gente estiman que puede llegar durante la jornada este día sábado acá al Centro Cultural? ¿A partir de qué hora quizás abre las puertas, las recomendaciones? Bueno, las recomendaciones, bueno, los últimos conciertos masivos que hemos tenido hemos recibido entre mil y dos mil personas, así que es una gran cantidad de público. Las puertas van a abrir media hora antes, desde las 19.30 horas van a estar abiertas las puertas, los portones, los ingresos van a ser por calle Antofagasta, que va a tener dos ingresos abiertos y uno por calle Independencia. Así que les recomendamos llegar con tiempo, llegar con tranquilidad, porque hay harto espacio y va a estar visible desde el segundo piso y desde la terraza también van a estar los dos espacios habilitados para el público. Absolutamente gratuito, no hay que tener ticket, no hay que sacar o imprimir algún ticket desde la página web, solamente llegar y asistir a este evento. Exacto, sí, la invitación es abierta para toda la familia, todos quienes quieran venir a disfrutar de este concierto, como tú bien dices, es gratuito, abierto, no requieren ticket para ingresar a esta actividad, solo tienen que llegar desde las 19.30 horas y a las 20 comienza el concierto de Manuel García. Obviamente la recomendación es que no venir con bebida alcohólica, no traer objetos contundentes, que sea una fiesta, que la gente venga a disfrutar y obviamente la gente que va a hacer desorden que vaya a otro lugar porque acá va a haber bastante seguridad también. Claro, sí, vamos a tener seguridad ese día y claro, les recomendamos que vengan en ese tono de fiesta, de pasarlo bien, sin alcohol, que sea una fiesta, que sea un buen momento, un buen concierto, que todos disfrutemos este día sábado a las 20 horas. ¿Cuánto está presupuestado el concierto que dure la duración de Manuel García en San Antonio? Alrededor de una hora, una hora y media, ese es el tiempo de presentación de Manuel García. Para coronar un mes de noviembre cargado de actividades porque también hubo teatro, usó el aniversario de Puerto Central, ha habido el lanzamiento del Festival de Paramar, ha sido un mes bastante movido. Sí, un mes bastante movido, que ha tenido teatro, harto cine, música, de todo un poco. Claro, lanzamos el Festival Paramar de Artes Locales, que va a ser en diciembre en nuestro centro cultural, así que estamos terminando un noviembre muy variado, muy cargado de actividades, con este gran concierto masivo esperamos acá al aire libre en el centro cultural. Muchas gracias Camila. Muchas gracias. Ahí está Camila Quijá, del Departamento de Comunicaciones del centro cultural de San Antonio, invitando a la comunidad, a los sanantoninos, sanantoninas, visitantes, turistas, que lleguen durante la jornada de este sábado, a ser parte del concierto que brindará a las 20 horas, el reconocido cantautor nacional, Manuel García. En la terraza del centro cultural será este concierto, una duración de una hora, hora y media, la cual se espera una importante concurrencia de público para poder disfrutar de las canciones de este destacado cantante de nuestro país. Es la información que tenemos para entregarles, adelante ustedes en los estudios centrales.